Buenas tardes, hoy es lunes santo, 26 de marzo y esto es Alcalá a las 6. Mucha información sobre nuestra Semana Santa, pero también el repaso a algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. Lunes santo en la Semana Santa Alcalá y hoy procesiona la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias. A las 9 de la noche desde la Catedral Magistral sacarán el impresionante paso de la talla de la Virgen sosteniendo a su hijo muerto que ha sido descendido de la cruz, seguido del paso de las negaciones de San Pedro. Pero la Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos. La primera de las cofradías penitenciales en salir en procesión fue la hermandad de Jesús despojado de sus vestiduras, María Santísima de la Paz y la Esperanza y San Juan Evangelista. Cientos de personas se agolparon en las calles para presenciar la procesión del despojado que este año cambió de recorrido firmando uno de los itinerarios más bellos de nuestra Semana Santa. Un Domingo de Ramos que arrancó con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La conocida procesión de la borriquita fue sacada por la cofradía de gloria de la Virgen de la Cabeza que en una fresca pero apacible mañana de domingo dio el pistoletazo de salida oficial de nuestra Semana de Pasión. Y precisamente para Semana Santa es el llamamiento que hace la Comunidad de Madrid. Se necesitan 5.000 donaciones de sangre para los hospitales de la región. Además de todos los centros hospitalarios públicos incluido el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se instalarán 50 puntos de donación en toda la comunidad. Una Semana Santa donde el baloncesto también será el protagonista. El Club Baloncesto Alcalá celebra la octava edición del torneo Ciudad de Alcalá. Ya es uno de los más grandes de toda la Comunidad de Madrid y va camino de convertirse en todo un referente del baloncesto nacional de categorías inferiores. Y hoy también tenemos el cine a 3 euros en nuestras salas de cuadernillos. 36 pases de películas entran en esta promoción especial en la que podremos ver varias pelis estrenadas recientemente. Es el caso de Jumanji y Bienvenidos a la Selva, la última entrega de la conocida saga del cine de ficción y aventuras. ¡Gracias!